Hola pequeños saltamontes, poco a poco nos estamos acercando a la nueva normalidad. ¿Pero estamos preparados para lo que nos espera? ¿Somos conscientes de que la nueva normalidad no tendrá nada que ver con lo que hasta hoy para nosotros ha sido la normalidad? ¿Y en caso de no ser conscientes, qué consecuencias psicológicas nos puede traer todo esto? Estas son algunas de las dudas y inquietudes que tengo sobre ese tema y por eso hoy he vuelto a hablar con la psicóloga Begoña Manzano. ¡Hola Begoña! ¡Hola Andrea! ¡Hola otra vez! ¡Qué sorpresa! ¡Ya estamos aquí liados otra vez! ¿Cómo estás? Ya a punto de entrar en fase 1, ¿no? Por fin, sí, sí. Esta noche a las 12. Aquí en el pueblo donde yo estoy hay un bar que va a abrir hoy a las 12 su terrana. A las 12 de la noche para ver cuántos valientes van a ir a... Que yo he dicho, si la mitad ya mañana empiezan a trabajar y se tienen que levantar a las 7. Pero bueno, aquí hay gente que ya va a ir a tomarse una cervecita, ¿no? Las ganas. Que te voy a decir, oye, hoy te llamo porque tengo un inquieto, una preocupación. Bueno, sí, preocupación. Se puede llamar preocupante. Porque a raíz de cosas que también he escuchado hoy mismo, Anés, yo tengo la sensación como que, en general, después del primer susto, ¿no? Esto nos pilló completamente desprevenido. Entonces, el primer momento fue shock, susto, agobio, miedo. Luego, poco a poco, nos hemos ido acostumbrando a la idea. Y ahora es como que salimos de la fase 1, o perdón, estamos en fase 0, salimos de la fase 1, muchos pasarán a la fase 2. Entonces, yo tengo como la sensación que la mayoría se ha creado unas expectativas quizás un poco no muy realistas. Es decir, yo que, bueno, la gente me conoce, sabe que intento siempre ver el lado positivo, hablar siempre del buen rollito, pero yo también soy muy realista. Entonces, para ir al grano y no alargarme demasiado. Lo que yo me temo es que corremos el riesgo de creernos tanto que todo va a volver a ser normal en nada, que luego el chasco puede llevarnos otra vez a una recaída también psicológica. Es decir, si nos quedamos unas expectativas demasiado positivas, es muy difícil llegar a ese listón, ¿no? Está puesto muy alto, porque ahora tú me dirás si me estoy equivocando o estoy exagerando. Pero es un poco lo que yo le digo a mis hijos con el tema del deporte, ¿no? Vosotros tenéis que, no tenéis, por supuesto, que rendíos. O sea, decir, no tenéis que pensar que esto nunca será normal. Tenéis que entrenar y pensar. Pero poneros objetivos a muy corto plazo, porque no sabemos en el largo plazo cuándo será el campeonato de Europa, cuándo empezará la liga de verdad. Porque luego ahora serías debo llevarte al gran chasco. Y ahora yo creo que la intención es ser realistas y entender que es realidad. Yo no sé si en algún momento volveremos a la absoluta normalidad, o sea, vivir como vivíamos hace cuatro meses. Pero de momento nos falta, seguramente todavía, un tramo muy largo de una vida que va a ser muy rara. Porque ahora, claro, comparado con el confinamiento, comparado con estar encerrado en casa, el poder salir a la calle es una alegría. Pero cuando luego te estás acostumbrando, que realmente, dentro de poco, yo creo que nos daremos cuenta, que ahora tú ves a la gente en la calle y es como que se lanza, ¿no? Y la distancia de seguridad no se respeta. Y es la gente en la terraza, sin mascarilla, hablando tranquilamente, tocándose, abrazándose, besándose entre amigos que no se ven desde hace mucho tiempo. Y llega el momento que nos tendremos que dar cuenta, desgraciadamente, por los números, que esto no puede ser así. Y entonces, volverá al agobio de decir, hombre, esta vida no es normal. Me estoy arrollando mucho. Habla. No, no, yo te escucho porque me parece súper interesante lo que estás planteando. Porque también a mí, como psicóloga, me preocupa. Es verdad que ha habido personas que lo han pasado muy mal con el estado de confinamiento y necesitan, están deseando salir a la calle, están deseando contactar con sus amigos, con sus familiares, ¿no? Estamos deseando ver a los abuelos, comprobar que todo está bien. Y sobre todo, yo creo que además tenemos esa ansiedad por comprobar efectivamente que todo va a ser normal, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo también en que lo de normal, entre que ya los psicólogos lo de normal, ¿no? Que es normal y que no es normal. Es difícil para nosotros volver a la normalidad en este aspecto. A mí también me resulta complicado aceptarlo. De hecho, también me preocupa lo mismo que a ti, ¿no? Hay personas que creo que se han generado unas expectativas muy altas de bueno, esto ya hemos pasado dos meses de confinamiento, vamos a empezar a salir y en poco tiempo esto lo tenemos superado, ¿no? Y efectivamente yo he empezado a trabajar ya presencialmente con mis pacientes y nada es normal. Nada es normal. De entrada yo tengo que trabajar con una mascarilla, con una pantalla en la cara. Yo creo que soy además muy de tocar, muy de... Yo abrazo a mis pacientes, ¿no? Muchas veces los toco, ¿no? Porque a veces ese contacto físico creo que es necesario, ¿no? Y es positivo, ¿no? Y ahora mismo no puedes, ¿no? Y a mí me resulta extraño atender con una mascarilla puesta que... Además tengo que atender a una persona que también lleva una mascarilla puesta que además hasta que se relaja la situación cuesta. No sé, a mí me está costando por lo menos. Yo reconozco que me está costando, ¿no? Y si a mí me está costando entiendo que a todo el mundo le va a costar. La vuelta al trabajo va a costar, ¿no? Muy probablemente haya personas que digamos que haya... que se hayan generado efectivamente unas expectativas muy potentes de vuelta a la normalidad. Me da la sensación... No he leído si hay estudios o algo así. Esto es mi opinión personal. Cuidado, ¿eh? Y quiero que quede claro. Pero me da la sensación que las personas que a lo mejor han estado como más en situación de verdadero confinamiento y quizá más asustadas y tal tienen la sensación de que van a poder adaptarse fácilmente a la... Porque esto... Bueno, salimos y ya es la nueva normalidad que tiene el gobierno, ¿no? No sé. Yo creo que sí que efectivamente se van a dar un tortazo porque... Porque no creo que vaya a ser así. la adaptación tiene que ser muy despacito, muy lenta y veremos a ver hasta qué punto efectivamente no damos un paso atrás por estas ansias que tenemos de volver a la normalidad, ¿no? De retomar procesos. Yo creo que el secreto quizá está en hacer una adaptación. O sea, no vamos a poder volver a lo mismo de antes. De hecho, nos deberíamos de preguntar si queremos volver a lo de antes, ¿no? Porque yo me senté y empecé a meditar un poco en cómo era mi vida antes del confinamiento y cómo era mi trabajo también, cómo trabajaba, ¿no? He tenido que adaptar mi forma de trabajar y imagino que como muchísimas, muchísimas personas en el mundo, ya no digo españoles, en el mundo, hemos tenido que adaptar nuestra forma de trabajar, ¿no? Yo he tenido que adaptar mi forma de trabajar al online. Los psicólogos somos muy de presencial y nos cuesta, nos cuesta, ¿no? Dar una charla, tener una sesión de terapia, dar un curso, nos cuesta, nos cuesta por online porque al final te da la sensación de que no conectas igual, como no puedes ver realmente la cara de las personas con las que estás trabajando, sobre todo si es un... O sea, puedes ver la cara, pero no sé. Para mí es un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, a mí me está costando. Creo que a todo el mundo le está pasando igual, pero me he adaptado. Y no solo me he adaptado, sino que ahora empiezo a ver muchas ventajas de esta adaptación, ¿no? Si no me hubiera adaptado, me habría muerto. Me habría muerto, sinceramente, ¿no? Y tampoco puedo pretender volver al mismo estilo terapéutico que antes porque si hubiera pensado eso, cuando empecé a tener... cuando retomé mis terapias presenciales, me habría dado el tortazo, ¿no? Y ya fue un shock porque yo me preparé mentalmente para trabajar con una mascarilla y una pantalla, ¿no? Pero aún así me costó. Entonces, si además no me hubiera adaptado, no hubiera pensado un poco, no hubiera previsto cuáles podrían ser los hándicaps con los que me podría encontrar, creo que hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Creo que debemos empezar a buscar un punto intermedio, ¿no? Pero yo partiría siempre de... Bueno, ahora que estamos a punto de salir, si no lo has hecho ya, aprovecha, date diez minutitos, piensa un poco, medita, qué es tu vida, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo era antes, cómo es ahora y cómo te gustaría que fuera, ¿no? Porque seguramente puedes incorporar algunas de las cosas que había antes y algunas de las cosas que tienes ahora, que te han venido forzadas, sí, pero es que las tienes ahora, ¿no? Si haces un mix, probablemente te salga un buen proceso de reentrada en la nueva normalidad, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. Yo creo que es interesante para una próxima charla que igual lo podemos profundizar, ¿no? También un poco cada uno a dónde ha llegado, porque yo creo que seguramente no todo el mundo porque no todos somos iguales, cada uno es un mundo, pero yo creo que muchos de nosotros han llegado a conclusiones, ¿no? Porque todo esto te ha dado tiempo para meditar muchísimo, para analizar un poco cómo has vivido hasta hoy, encontrándose ahora de repente una situación en la que nunca hubiéramos pensado que nos ha obligado, ¿no? A este aislamiento forzoso, forzado, que nos ha obligado a pensar, a meditar, a reflexionar, ¿no? Si además yo creo que algunos habrán dado cuenta que están viviendo demasiado deprisa y que se puede vivir también con un poco más de tranquilo. Pero esto yo creo que es muy interesante para otra charla. No, yo donde quería decir que probablemente voy a decir una cosa que ahora resultará poco popular y políticamente incorrecta, ¿no? No, pero siempre para intentar ver las cosas desde un punto de vista consecuente y realista, ¿no? Francamente, yo estoy un poquito harto de todo saldrá bien y todo va a ser perfecto. Es que yo ya me harté de esa frase cuando los muertos empezaron a ser 2.000, 3.000, porque en el momento que tú tienes 3.000 muertos ya no ha salido bien. O sea, ya ha habido 3.000 personas muertas con familias, con padres, porque a lo mejor han muerto gente que todavía tenía los padres, con amigos, con... Entonces, claro, ahora estamos rozando los 30.000 en España. Las de esas 30.000 personas que ya no están, hay miles y miles, decenas de miles de personas que los van a padecer, Que van a sufrir una... deportiva. Y a todo esto se mezcla a una serie, se mezcla a una serie de problemas, por eso quiero llegar un poco a una parte más psicológica, más... de consecuencias, un poco, digamos, mentales. Tenemos a ese número enorme de fallecidos, tenemos a todas las personas que padecen esas muertes y sufren por esas muertes. No hay mucha gente que seguramente se ha visto en situaciones complicadas y está ahora en una situación súper complicada desde el punto de vista laboral. Mucha gente que se dará cuenta dentro de poco que a lo mejor hoy está contento porque mañana abre su negocio y al poco tiempo se da cuenta que su negocio no es viable a estas condiciones. eso provoca preocupación. Tengo gente que seguramente ha tenido problemas... Y esto lo digo sin ningún tipo de bromita, sarcasmo fácil o humor fácil. Estaba leyendo un dato sobre las demandas de divorcio y de... Bueno, como dice Castilla, bueno, tú me entiendes, ¿no? De gente que ya no puede pagar a la otra persona el mantenimiento del hijo porque se ha quedado sin trabajo. O sea, todo esto lleva una serie de problemas, ¿no? En una pareja siempre hay una parte débil y esta parte débil se verá afectada. Sus hijos se verán afectados por las separaciones, ¿no? Y así, bueno, para hablar luego de... Me imagino la violencia de género, ¿cómo habrá subido teniendo a maltratadores encerrados en casa con su pareja? Bueno, esto es horrible ya pensar. Niños que probablemente saldrán un poco... ¿Cómo se dice? Traumatizados. Traumatizados. Sí. De esa situación. Y adultos que también saldrán traumatizados de una reclusión obligada tan grande. Entonces, bueno, aquí es donde tú sabes, ¿no? O sea, todo esto hasta donde qué cosas puede provocar y también cómo deberíamos enfrentarnos a ese tipo de cosas. Porque, y con eso también termino, yo creo que me enrollo mucho, pero yo creo que también es cuestión aquí de ser consciente de la que nos viene encima, ¿no? Es decir, bueno, tengo que estar preparado para esto porque tendremos... A lo mejor salimos a la calle y nuestro vecino casi no nos saluda, pero porque a lo mejor ha caído una depresión horrible y no es que de repente le caemos mal, y en el trabajo y en todo, o sea, quiero decir, en todo lo que son grupos, grupos de trabajo, de deporte, en un equipo, puede haber gente afectada que ha perdido a los padres, o sea, mil cosas. Sí. A ver, vuelvo a estar de acuerdo contigo, o sea, yo, ha habido momentos en los que cuando veía lo de la frasecita esta de todo va a salir bien, yo decía, hombre, pues de entrada muy bien no está saliendo para muchas personas, ¿no? Y lo que dices tú, no son solo las personas que llevamos ya tristemente fallecidas, sino es como una bomba que cuando cae salpica, incluso hiere, si no de muerte profundamente, a amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de cole, del niño que ha perdido a sus padres, al final es un, es tremendo, ¿no? Esto es tremendo, aparte de toda esta gente que decías tú que efectivamente gente que ha perdido el trabajo y demás, ¿no? Nosotros, ya a mí, hay una cosa que me preocupa y es que me da la sensación de que estamos, vivimos en un momento o en una sociedad en la que se le está dando como mucho, mucho bombo al optimismo. Yo, que soy firme defensora del optimismo y de la psicología positiva porque trabajo dentro de lo que es el espectro de la psicología positiva, me preocupa esto porque efectivamente no todo va a salir bien o creo que no todo va a salir bien. No todo el mundo va a salir más fuerte de esta situación. Hay gente que probablemente va a salir más fuerte porque estaba más preparada o porque he aprovechado mejor el tiempo seguramente para meditar en lo que hablábamos antes, ¿no? En la propia persona, ¿no? Para mí salir más fuerte de esto no es salir con tres cursos universitarios hechos en Harvard porque te los han dado gratis. No, a mí esto no me, no me, ¿no? pero me refiero más anímicamente y psicológicamente, sobre todo psicológicamente. Lo del vamos a salir más fuertes yo creo que no, que esto nos va a dejar muy tocados a todos empezando por los propios psicólogos. Me preocupa muchísimo el personal sanitario, muchísimo médicos sanitarios en general, me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo la gente que ha estado trabajando por ejemplo en funerarias que han estado sometidos a una barbaridad de trabajo y además en unas condiciones en las que ellos que están preparados para trabajar en unas, con la muerte, ¿no? No estaban preparados para esto, ¿no? Para este estilo de muerte, ¿no? Ellos también van a estar tocados, ellos y sus familias, ¿no? Al final es como una especie de bomba, ¿no? Y este apoyarnos constantemente en el puro optimismo creo que no ayuda. Creo que hay que ser realistas, ¿no? Y entender bien cuando hablamos de psicología positiva ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de optimismo ¿de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que el optimismo tiene una base en la realidad que es muy importante. O sea, es del suelo, pisando el suelo a donde tú quieras, ¿no? Pero no, estamos volando, ¿no? Todo es maravilloso, todo es divino y si no, pues Dios proveerá, ¿no? No lo sé, yo no creo que eso ayude. Creo que hay que empezar a tirar de herramientas muy potentes que sí que nos van a ayudar a salir de esto como puede ser, por ejemplo, el agradecimiento, ¿no? El pararnos a pensar un momentito en a ver, seguramente podemos encontrar algo en toda esta situación que nos ha tocado vivir que nos haya convertido, nos haya cambiado de alguna manera. y seguramente si analizamos en qué nos ha cambiado veremos que somos una persona nueva y que probablemente podemos aportar nosotros otras cosas nuevas a nuestro entorno, ¿no? Yo estaría agradecido por eso, ¿no? Yo siempre digo que el dolor siempre genera cosas buenas dentro, hay que detectarlas y hay que explotarlas y hay que agradecerlas, ¿no? No digo que tengamos que estar agradecidos al coronavirus este, ¿no? ni al confinamiento ni nada por el estilo, sino que debemos estar agradecidos a lo que esto ha generado en nosotros, ¿no? Pero para eso tenemos que echar un vistazo hacia adentro y detectar todo eso, ¿no? Que ha generado todo eso dentro de nosotros, ¿no? Deberíamos empezar a adquirir un compromiso con nosotros mismos, ¿no? Con lo que decía antes, ¿no? Con, a ver, hasta aquí he llegado y he llegado así, ¿no? ¿Quiero seguir por el mismo camino? ¿Quiero seguir de la misma manera o voy a adquirir un compromiso de verdad con mi bienestar emocional, mi bienestar psicológico y voy a dedicarme a trabajar en eso, ¿no? Creo que eso es importante. Creo que es importante valorar nuestras relaciones, nuestro entorno social, valorarlo. Ahora que hemos vivido en esta situación en la que no hemos podido tener tanto acceso, ¿no? Y la mayoría hemos hecho esfuerzos por contactar con, yo no sé, yo no sé cuántas videoconferencias he hecho con amigos, de hecho había veces que les ponía un whatsapp a mis amigos y les decían vamos a hacer un zoom porque os juro por Dios que necesito, necesito veros, los necesito, os he hecho tantísimo de menos, ¿no? Que necesito veros, ¿no? Todo ese tipo de cosas, yo estoy agradecido, por ejemplo, a esta situación que me ha descubierto facetas, por ejemplo, de mis amigos y de la gente a la que quiero, de mi familia y demás, que hasta ahora a lo mejor no había descubierto, ¿no? o no había valorado, ¿no? Pues eso, por ejemplo, para mí es importante, ¿no? Pues yo tiraría un poco por ahí, ¿no? Me da, me da un poco de miedo también, te digo, como psicóloga, me da un poquito de miedo la cantidad de, de gente, yo diría que no es, no es especialmente profesional que está saliendo por ahí perfiles de, de, de gente como muy, me cuesta decirlo, me cuesta hablar de esto, pero, pero es verdad que soy muy crítica, ¿no? Con estos especuladores de la felicidad, que llamo yo. Hoy he visto, te lo voy a leer porque es que es curioso porque he visto un, me llama mucho la atención, ¿verdad? Te ve, hay alguien que está por ahí vendiendo un máster en bienestar y eficacia personal, máster en bienestar y eficacia personal. Bueno, como estas he visto un montón. Soy tremendamente crítica con estas cosas, Porque yo creo que se basan un poco en lo mismo, en esa necesidad de ser felices, ¿no? ¿Vale? La felicidad, yo creo que no es un objetivo, es algo que se vive o no se vive. Para ser felices también tienes que vivir cosas duras, ¿no? Y tienes que detectar las cosas duras, tienes que aceptarlas, tienes que empaparte de ellas, aprender de ellas y tirar para adelante y esa es una forma también de llegar a la felicidad, ¿no? O de sentirte feliz, ¿no? De sentirte en ese bienestar emocional, ¿no? Cuidadito con estos vendehumos, ¿no? Que dicen que a través de un curso de coaching o de, yo qué sé, de, es que hay de todo tipo, es que de verdad que hay una cosa, van a ayudarte a ser más feliz, a ser más fuerte, a ser... Cuidado con estas cosas, ¿no? Porque todo está basado un poco en esa imagen, en esa idea del optimismo, en esta sociedad. Antes, si no eras rico y no tenías un montón de bienes materiales, no eras nadie. Ahora parece que si no eres feliz o por lo menos no lo pareces, no eres nadie, o sea, eres completamente prescindible, ¿no? Y desgraciadamente, yo que trabajo con el otro aspecto de la vida, ¿no? Que es el aspecto del sufrimiento, de la falta de bienestar, pues me preocupa eso, ¿no? Creo que hay que buscar ayuda también y que ahí podemos ayudar mucho los psicólogos, pero también los amigos, la familia, no sé, hacer actividades que sabemos que funciona el deporte, el contactar, el salir, ahora que podemos ya tener alguna actividad de ocio. Yo me he puesto muy contenta porque he visto que ahora ya nos dejan jugar al pádel de dos en dos, o sea, quiero decir, como se jugó al pádel siempre, porque antes pretendían que jugáramos uno contra otro y decía, se me va a hacer eterno un partido, pero ahora no, ahora ya yo estoy contenta con esas cosas, me hacen cosas, me ponen contenta a ese tipo de cosas que a lo mejor son muy tontas, pero yo creo que ahí está un poco el secreto, en esas pequeñas cosas que recuperar esas cosas que nos hacían felices y abrirnos a la perspectiva de aprender otras. Acabas de tocar un tema que también puede ser un buen tema para otras. ¿Y tú qué te parece buen tema? Potencialmente, yo cada vez toda la rama, pero eso es bueno, porque así tenemos muchas cosas en la que... Pero ahora yendo un poco más al tema que te decía, clínico, tú que, bueno, durante todo el confinamiento has seguido viendo pacientes y ahora encima los estás viendo algunos ya presencialmente, aparte de lo que tú te puedes esperar en general, pero que estás notando más, ¿no? ¿De qué manera esto ya ha provocado, ha aumentado ciertas... Bueno, patología no es quizás la palabra, ¿no? Pero bueno. Malestar, yo siempre hablo de malestar, malestar psicológico, ¿vale? En algunos casos es patológico ya, o sea, ya hablamos de patología clara y grave, ¿no? Bueno, yo lo que veo es que ha aumentado... Sí, perdona. No, no, la pregunta va ahí y luego también cómo detectar si te está pasando... también para quien escucha, sabes decir, igual, no sé si me explica a los síntomas y cómo detectar si algo te está pasando a ti. Bueno, yo creo que lo primero es que estamos un poco o que deberíamos estar preparados para encontrarnos y que nos estamos encontrando ya. Han subido exponencialmente los trastornos de ansiedad, los problemas de ansiedad, exponencialmente, de todo tipo, relacionados con todo tipo de cosas, con la pareja, con los niños, con afectados, todos, ancianos, adultos, en general, han crecido mucho. Ha crecido mucho también los estados depresivos, los trastornos depresivos y del estado de ánimo en general también. La gente está triste, la gente está... la gente no tiene ganas de nada, la gente tiene muchísimo miedo, el miedo está en la base de muchas de estas cosas. Ha subido mucho la hipocondria, la gente está muy pendiente y muy obsesionada no solo con pillar el coronavirus, sino con cualquier otra cosa. Hemos tenido muchísimo tiempo de estar en casa y además todos conectados. Y la gente busca en Doctor Google lo que no tiene en casa, en un libro. Entonces, ha crecido mucho la gente que busca sintomatología y se siente reconocida en muchos cuadros clínicos. ¿Qué más cosas? Obsesiones, trastornos obsesivos, compulsivos, ese tipo de cosas lo estamos viendo. Estamos viendo en niños agudizarse los trastornos de comportamiento. Los problemas de comportamiento se están agudizando muchísimo, pero es que niños que antes ya tenían problemas de conducta los hemos encerrado durante dos meses en casa y lógicamente pues eso tiene que salir por algún sitio. Esa es la parte un poco que estamos viendo y para la que nos estamos preparando. La búsqueda de sentido. Hay muchas personas que están un poco, sobre todo los profesionales que han estado ahí en primera fila, en primera línea de ataque. Yo esto lo estoy viendo mucho en sanitarios. Es la búsqueda de sentido a mi profesión porque se sienten maltratados. Realmente no se han sentido protegidos pero ellos han estado ahí al pie del cañón y ahora resulta que están empezando a recibir incluso denuncias de familias que han perdido un familiar y que creen que la culpa es del médico que les ha atendido o que no les daba información o que... Hay que entender también que el dolor de la familia puede estarse gestionando de una manera muy negativa pero para ese sanitario que ha puesto en peligro su propia vida en la propia vida de su familia que lo ha dado todo sin medios adecuados para protegerse sobre todo al principio pues el que ahora se le esté reprochando los está hundiendo los está hundiendo y para mí eso es fundamental ¿no? porque porque es el talento y el talento lo tenemos que cuidar y eso en cuanto a lo que sería problemas más clínicos lo que estamos empezando a ver ¿cómo detectamos si estamos teniendo problemas? pues para mí el primer síntoma suele ser los problemas de sueño en casi todos los trastornos aparece siempre el problema de sueño cuando no podemos dormir o cuando dormimos mucho debemos empezar a tomar un poco de como a ver qué está pasando aquí ¿no? porque puede ser que no podamos dormir porque efectivamente estemos sobreactivados y estemos muy preocupados nuestro cerebro esté trabajando en una línea más de pensamiento de tipo ansiógeno que también hay problemas con esas personas que están durmiendo demasiado porque no les apetece salir de la cama no les apetece moverse cada vez tienen menos ganas de hacer cosas ¿no? cuando a un niño le dices ya puedes salir a la calle y te dicen no, no yo no tengo ganas cuidado porque a ver es un niño tiene que salir a la calle ¿no? entonces plantea que a lo mejor hay algún problemita cosas más cosas cuando empezamos a obsesionarnos con con ideas ¿no? y con con pensamientos sobre todo cuando son pensamientos e ideas catastrofistas ¿no? también deberíamos empezar a pensar que quizá necesitamos una ayudita por lo menos para enfocar un poquito esos pensamientos ¿no? a la gente le da muchísimo miedo acudir a un terapeuta a un psicólogo le da miedo todavía ¿no? le da como no sé hay gente que creo que tiene la idea todavía esta de que los psicólogos solo trabajamos con locos ¿no? y nada más lejos de la realidad creo que los psicólogos trabajamos sobre todo con con el bienestar psicológico ¿no? nuestro objetivo básicamente es mejorar el bienestar psicológico de la gente que acude a nosotros ¿no? y mejorarlo siempre desde el punto de vista del paciente ¿no? nosotros no imponemos nada nunca juzgamos nada todo es en base a lo que es el paciente lo que el paciente en realidad quiere y lo que el paciente puede y es capaz de hacer que muchas veces no es capaz de verlo no es consciente ¿no? de todo eso entonces creo que que en ese sentido pedir ayuda a un profesional creo que puede ser mucho más interesante que quedarse a esperar un poco a ver si ahí se le pasa ¿no? o a ver si el médico de cabecera le da una pastilla para dormir o un ansiolítico o por favor médicos de cabecera o médicos de familia que se llaman ahora por favor mandarlos a salud mental que haya alguien que de verdad de verdad entienda de estas cosas que les ponga un tratamiento ¿no? yo entiendo que la sanidad pública además va a estar colapsada y está colapsada ¿no? pero sobre todo a la salud mental me refiero pero pero si seguimos diagnosticando y metiendo fármacos ahí en las consultas de de familia no vamos a no vamos a no vamos a no vamos a poner estamos poniendo tiritas ¿no? y necesitamos que nuestra sociedad nosotros somos un país que creo que somos un país alegre ¿no? siempre hemos sido un país alegre deberíamos intentar hacer todo lo posible por recuperar esa alegría ¿no? Bueno pues bueno yo creo que ha sido una conversación muy muy interesante oye esto se nos ha ido de las manos aquí como los dos llegamos a una llegamos a la hebra fino no pero mira yo creo que ha sido muy interesante que han salido temas que podemos tocar en las bueno en las próximas semanas que aquí nos va a sobrar nos van a sobrar argumentos para para hablar y por cierto quería decir que a lo que nos están viendo que si en algún momento tenéis alguna inquietud alguna duda o alguna cosa que queráis plantear pues escribís es que no sé nunca dónde está la cámara del tiempo y nada escribidme a mí en Instagram por privado o bueno el post de este vídeo y bueno si hay alguna pregunta que puedas contestar ya sí claro que sí yo encantada de ayudar y de contestar preguntas desde la humildad de mi posición como de mi experiencia como psicóloga todo lo que voy a ayudar aquí estaré muy bien muy buena buena fase 1 yo ya llevo una semana en fase 1 y me he acostumbrado o incluso algo más no lo sé porque como tampoco pero has salido de casa o sigues ahí en tu cabaña metido estoy y sabes que estoy muy relajado no pero he salido he salido un poco pero sí pero tú te creas que me lo pida mucho el cuerpo no no claro ahí donde tú vives es verdad que estoy la verdad que estoy por eso te decía que llevo ya no sé cuánto llevamos en fase 1 porque realmente quien lo está aprovechando mucho es mi hijo Carlota también no te creas ella está con sus estudios es un tema que a mí me preocupan mis deportistas entre ellos Carlota cómo están llevando esta situación y cómo vamos a ayudarles a acoplarse a la nueva normalidad y eso me preocupa otro tema para otra charla el tema de los deportistas nada Begoña lo he dicho muy buena fase 1 que lo pases muy bien y hablamos la semana que viene muy bien gracias a ti gracias a seguir duro ahí en el palacete muy bien chao chao chao